Bien, habiendo finalizado el proceso de nominación de la candidatura para la alcaldía de Temuco por parte de la concertación, debo señalar que acepto esa decisión. Sin embargo, también debo señalar que no estoy de acuerdo con ella, porque estoy convencido que significa un grave error político. En segundo lugar, quisiera yo agradecer profundamente tantas expresiones de apoyo y afecto de nuestra gente sencilla, de pobladores, de jóvenes, de adultos mayores, de profesionales, en fin, de nuestra gente de Temuco. Para ello es mi gratitud y mi compromiso de seguir, como siempre, al servicio de nuestra gente. ¿Qué significa eso, doctor? Significa exactamente eso. ¿Usted va a seguir en la política? ¿Va a seguir como concejal? Es decir, yo sigo como concejal, Fernando, hasta el día 6 de diciembre, cumpliendo mis tareas cada día como lo hemos estado haciendo durante estos cuatro años. No voy a repostular como concejal. La razón es muy simple. Nosotros tenemos en nuestro partido un grupo de camaradas que están postulando a esos grupos y me parece absolutamente respetable que se mantenga la decisión que sobre eso, sobre ese tema. ¿Le duele que no haya sido el candidato alcalde por Temuco de la concertación, doctor? Cuando se está en esto, Fernando, los sentimientos personales tienen que dar paso a aquello que tiene más sentido, que es la representación de una comunidad. Y esa representación, ese sentimiento de haber podido conectar con mucha gente y de haber ido escribiendo algunas letras del abecedario de esta pequeña historia, digamos, en estos años, me produce mucha alegría. Y es muy superior eso a lo que, naturalmente, es el sentimiento de no poder acceder a esta responsabilidad. ¿Cuál es ese sentimiento, doctor? Es un sentimiento de cierta tristeza, pero al mismo tiempo de mucha tranquilidad, porque hemos actuado siempre de acuerdo a nuestras convicciones y de cara a la gente, como lo estamos haciendo hoy día. El tiempo dirá si esta decisión tomada a nivel de concertación en Santiago, ¿qué significado tiene? Para nosotros es un grave error político, es un grave error político y el tiempo se encargará de demostrar si nuestra apreciación es correcta o no. ¿Va a apoyar la candidatura de Ricardo Celio, doctor? Mire, Ricardo tiene una tarea difícil por delante. Él tendrá que conquistar la mente y los corazones de miles de personas que constituyen el pueblo demócrata cristiano, que históricamente significan muchos miles de ciudadanos. Y aquí quiero ser súper franco. Y creo que el presidente Elwin lo ha resumido de una manera muy directa. El PPD no nos quiere. Y trata mal a nuestra gente. Aquí y en otros lugares. Y hay un sentimiento profundo y muy extendido acerca de eso. Sus concejales, cuando tenemos alcaldes demócratas cristianos, son los adversarios más acérrimos del ejercicio de ese alcalde. Entonces, aquí hay un tema complejo por delante. ¿Usted no va a apoyar a Ricardo Celio, que podemos desprender de sus palabras? Yo he llamado a Ricardo Celio esta mañana para reconocerle que es el abanderado de la concertación. Pero con la misma franqueza tengo que manifestar a la Unión Pública y dar cuenta de este fenómeno político sobre el que me he referido, respecto al cual me he referido en este momento. ¿Es una realidad que no podemos eludir? Gracias.